Fácil, minutos, confianza, creo que fui en pocos partidos de titular, jugaba 10 minutos, 5 minutos, yo creo que eso no es un secreto. Las veces que entraba lo hacía bien, contra Unión Magdalena creo que fue un partido muy importante para nosotros y para el cuerpo técnico. Yo entré, creo que hice las cosas bien y ahí duraba uno o dos partidos sin jugar después, con Bucaramanga también jugué y me sacaron jugando un gran partido. Entonces yo creo que faltó ese respaldo del cuerpo técnico hacia mí. Como que eras un ejemplo y siempre te colocaban ejemplo porque eras profesional, porque te entrenabas bien, porque cuando entrabas siempre estabas a mejor disposición. Pero uno como jugador uno siempre quiere jugar desde el inicio, cuando tú das eso, que marcas diferencia cuando entras o cuando apoyas al equipo en esa situación, más todavía te da la bala para hablar. Pero bueno, hay problemas o hubo problemas al final personales que no se llevaron a concluir o a limar pereza, por decir así. Ya, ¿y fue directamente con el técnico o de pronto todos sus problemas trascendieron a compañeros? No, no, fue solamente con el técnico, yo con mis compañeros nunca me metí. Además ellos quedaron muy tristes porque tomaron la decisión muy mal, no se las esperaban, tampoco los directivos. Yo quedé bien allá con todos ellos, soy de la cantera, llevé otro pensamiento que a mí me habían criado, por decir así, porque en realidad yo llegué muy joven allá, como el maestro Arboleda, como el profe Cruz, como el profe Chichangulo. Cuando la cantera era eso tan importante que tenían de sentido de pertenencia, ¿no? Entonces por lo menos uno lleva eso a los jugadores jóvenes que están ahora y recibes mensajes de todos ellos agradeciéndote por todo ese amor que le tenía el club y que ellos van a tratar de llevarlo hacia adelante también. Los grandes también, con directivos, con alguien tuve problemas, solamente fue con Rafa, que me sorprendió mucho y creo que a él también. ¿Qué le reclamaba a él? ¿Señor? ¿Él qué le reclamaba a usted si usted estaba entregándolo todo? No, es que fue más que todo por las actitudes que tomaba uno cuando lo sacaban, cuando no contaba con los minutos. Yo creo que el jugador que se sienta feliz por no jugar y por no hacer las cosas, no sé, no sé cómo explicarte. O sea, si el jugador está feliz porque lo sacan es porque no quiere estar jugando. Si el jugador se entrena bien y no lo convoca, es porque está feliz ahí llevando... Y yo no soy así, o sea, yo tengo que estar en un lugar y tengo que ser importante porque si no, no me gusta estar. Y yo peleo por mi posición, por mi talento y por todo eso. Y cuando no se ha respaldado eso, y yo sí he respaldado su trabajo, me siento como traicionado, ¿me entiendes? Entonces yo no sirvo, yo soy una persona muy directa y creo que todos ellos los entienden. Hubieron muchas cosas que no salieron a defenderme y a protegerme, y yo salí a proteger y a defender. Entonces hay cosas que se están haciendo mal y cosas que no van por buen camino. Porque si tenemos un grupo y tenemos que si están cogiendo algún compañero o algo así, vení, vamos todos a apoyarlo, vamos todos a esto y esto y esto. Entonces jugaron pequeños detalles que no me gustaron, por lo menos el día del penalti contra América, yo no tomé la decisión. Yo quisiera haber cobrado el penalti. Lo cobró Luna, pasó lo que pasó, y toda la gente se me viene a mí. A mí nadie me ha protegido y nadie supo eso. ¿Por qué lo hacen? Porque nunca critico y porque nunca hablo sobre eso. Porque siempre intenté llevar las cosas de la mejor manera posible con todo el mundo. Y ahora soy el perjudicado yo. ¿Usted sintió que Rafa no lo respaldó en el momento más difícil? Sí. Así fue. Y yo sí lo hice con él. Claro. Y es la realidad, o sea, no sé qué puede, qué trascendencia puede llevar a esto, hermano, pero yo, son cosas que llevo y son cosas que no permito que salgan hablando. Sí, arreglamos con Michael Ortega y se fue. Y ya, quedó así todo. Y yo que sigo recibiendo todas las críticas, recibiendo todas las cosas y recibiendo todo como siempre. Y la gente no entiende que yo quería jugar siempre, pero no tuve ni... ¿Cuántos partidos de titulares jugué? ¿Puedes hacer la cuenta? ¿Cuántos partidos en la era jugué 90 minutos? Ninguno. Ninguno. Michael, ¿Usted siente que parte de lo que le pasó al Cali este semestre, que fue lamentable, lo más triste que recordemos del Cali en materia de resultados, ¿se debió a esa falta de comprensión por parte del técnico hacia varios de ustedes, incluido usted? A mí me duele todo este semestre. Y yo era uno de los primeros que llegaba allá y reunía al equipo y hablaba con todo el mundo y venga acá, ¿qué es lo que está pasando? Esto y esto y lo otro. Llevaba de mal genio. Porque yo no puedo llegar feliz a un entreno donde las cosas no están saliendo bien. Y uno tiene que decir, bien, aquí tenemos que hacer las cosas así. Y si no, pues entonces vamos a seguir así. Entonces, eso estaba mal también. ¿Por qué está mal? Si tú quieres que el barco siempre vaya por delante. Claro. Y quieres que se levante. Entonces, ahora yo voy a hacer el perjudicado porque llegaba con mal genio allá a decirle a mi compañero que eso estaba mal y estaba así. A molestar a los jugadores jóvenes porque a mí me enseñaron, y te digo nombre, el maestro Arboleda, el profe Jorge Cruz, el profe Chichón Gulo, el profe Arango, Abel Lagraca, cuando llegue a los 13 años, que uno siempre tiene que estar amando la institución y tiene que estar por encima de todo lo que pueda pasar. Y tú tienes siempre que inclinarte por la institución. Claro. Y me duele todo lo que está viviendo el club porque yo nací ahí, yo me crié ahí. Pero tú no puedes estar en un lugar donde no te quieren, tú tienes que ir. Y te lo juro que así fui yo y así fueron varios. Estoy tomando la voz de jugadores que se fueron desde antes. Y yo no sé por qué no han salido a hablar. Pero hay muchos que dicen, no, se fue por problemas con los directivos. Mentira. No hay ningún problema con los directivos, no hay ningún problema con nadie. Hay problemas que van trascendiendo a otros lugares que no son tocados y no sé por qué. Entonces siempre son perjudicados los jugadores. Ah, se fue por plata, se fue por esto, se fue. Pero no dicen la realidad. Y entonces me tocan a mí. Yo soy una persona que he estado en esto de los problemas. No porque me gusten, sino porque me duele que siempre van por encima de los jugadores y siempre van cogiendo los jugadores por encima de todo y no entienden por qué. ¿Eso mismo que le pasó a usted le pasó al Jumbo Vásquez? Hay que preguntarle a John. Yo no puedo hablar sobre John, pero hay muchas cosas que no se hicieron bien. Es lo que me duele a mí que siempre cogen a los jugadores por encima. Hermano, nosotros somos un ser humano. Si tú me golpeas ahora, yo voy a sentir lo que me estás haciendo. Si tú me hablas feo, yo voy a sentir lo que me estás haciendo. Yo no soy una máquina. ¿Me entiendes? Totalmente. Michael, ¿el gran responsable de lo que ha pasado en el Cali, Rafael Dudamel? No, no. No, también soy yo. Y yo se lo dije ahí. El primer responsable aquí soy yo. Y si otro puede decir, también te va a decir que él también. ¿Entiendes? Son muchas cosas que pasaron que ojalá y mejoremos en eso y mejoren. A mí me duele irme así. Yo me fui triste. Porque los directivos no querían que yo me fuera. Y yo tuve que ir el día lunes a entrenar para poder saber qué fue lo que pasó. Yo podía haber arreglado mi contrato en vacaciones. Pero yo quería ir, quería ir la cara más de uno para saber qué fue, qué pasó. Porque a ti las cosas no te las pueden decir por una llamada. Cuando tú delante de todas las mil y cuarenta mil personas y los cuarenta millones, cincuenta millones de habitantes que tenemos en Colombia salí dando la cara por la televisión. Claro, son cosas, es cosas, o sea, hay cosas y hay cosas que uno se entera después de que uno no entiende. Entonces, me duele estar saliendo aquí a estar hablando y por eso no quería salir desde antes porque me conozco. Hay muchas personas ahí que aman la institución como no tienen ni idea y no le dan el valor que le tienen que dar. ¿Por qué? Porque la ama. Entonces uno entiende el porqué y si cuando tú amas tanto a una persona, esa persona siempre como que se relaja porque sabe que siempre va a amar. Hay personas que se cansan también, ¿sabes? Y personas que no se aguantan a veces las cosas. Y menos yo. Que gracias a Dios, si tengo que comer arroz con huevo, lo como, no tengo ningún problema. Si tengo que ir por otro lado, me voy. Pero voy con un sentido de pertenencia de lo que soy yo y lo que di por la institución. Por eso los directivos conmigo están bien. Porque vieron el día a día mío, tuve seis meses sin cobrarle un centavo, entrenándome, colocándome a punto. Después tuve seis meses más que te puedo decir. Y si ellos salen a decir y muestran mi contrato, el utilero podía ganar más que yo. Y nunca le pedí nada de eso a ellos. Y así fui campeón. Usted lo hizo por amor al Deportivo Cali. Seis meses sin cobrar. Luego un contrato pequeño para demostrar que estaba entregándolo todo. Pero Michael, hay algo que le pregunto a Harold, que bien vale la pena aclararlo. Hoy sería mejor que al darle un viraje a la institución, y aquí seamos claros, y ese viraje sería un cambio de técnico, podría de alguna manera darle respiro al equipo, darle otro aire, el que con los jugadores hubiese más justicia. No, no sé, porque no soy directivo, no soy empresario, no tengo ese manejo que le pueda generar otra... Porque mi voz no tiene mando, no tiene nada. Solo tienen que saber ellos. Y si tienen que sacar a todos los jugadores y siguen las mismas personas que creo que van a seguir ahí, va a ser muy difícil, hermano. Por eso que el Cali cada cinco o seis años es campeón, cada ocho años. Un equipo tan grande como ese no puede ser campeón cada cinco o seis años. Hay muchas cosas que hay que cambiar. ¿Qué cambiaría usted, Michael? Yo en este momento... Sí. Si le da la oportunidad de cambiar la primera cosa, para que le... En ocho años yo llego como directivo ahí, y ahí le doy mis propuestas. Ok, Michael. Yo no puedo decir ahora, porque en realidad, o sea, a mí no me incumbe lo que está pasando, porque yo saben lo que está pasando ahí. Entiendo. Michael, el problema... Puedo hablar de mis compañeros ahora. O sea, es imposible que después de seis meses no han pagado el título del campeonato. ¿Eso no se iba a pagar con los...? Te digo eso, no sé. ¿Con la Copa Libertadores? ¿Me entiendes? Después de seis meses no se pagó el título del campeonato. Entonces, son cosas que tiene que pasar y no es por plata. ¿Me entiendes? Eso no es plata. Eso es una organización que hay que tener. Que no puede finalizar un ciclo si antes cerrar el otro. Michael, ¿usted tuvo algún inconveniente con algún jugador? Teófilo, por ejemplo. Teófilo, yo discutía todos los días con él. Y al otro día estaba cenando con él. Ya. Yo tengo que discutir con los jugadores que me tienen que brindar a mí, o los que yo sepa, o los que yo sé, que me pueden dar la mano cuando no la están dando. Y así él peleó conmigo. Y peleó conmigo Ángelo. Y peleó conmigo Vázquez. Yo peleé con Robles. Son discusiones que se generan en el camerino. Pero no dan trascendencia a nada. Son cosas que pasan que uno tiene que llevarlo así. Michael, lo notamos muy dolido, Michael. Yo estoy muy dolido. Lo notamos demasiado duro, Michael. Y yo peleé con Preciado cuando salió así. Porque no es normal que tengamos que estar saliendo los de la cantera así. ¿Por qué siempre los de la cantera tenemos que salir así? Michael, lo noto muy dolido. Hay culpable, Michael. Usted dice que usted es culpable. Pero cita a unas personas que usted no las dice. Pero dice, hay culpables. Y así como yo me fui y otros se han ido, también se deben ir. ¿Quiénes son las personas, Michael? Ah, no sé. No, no. Lo que dije es que hay personas que han salido también. Y no ahora, sino desde antes. Por motivos que no están bien. Y no están bien, no están bien, no están bien. Y me duele que uno llegue y cambia ciertas cosas. Como el respeto en una mesa. El respeto hacia el fisioterapeuta. El respeto a la persona que está limpiando la cancha. El respeto al vigilante. Decirle buenos días, buenas tardes. Respetar al mayor. ¿Entiendes? Hay muchas cosas que, como son pequeños de Chávez. Que hay detalles más grandes que hay que cambiar. Y que yo iba de a poco a poco. Un jugador que lleva mucho tiempo ahí. Que las cosas tienen que mejorar. Pero bueno. Lastimosamente nos tenemos que ir todos dolidos. Nos tenemos que ir todos tristes. Nos tenemos que ir todos de esta manera. Que, a fin de cuentas. Se olvida todo el mundo de uno. La institución siempre tiene que seguir. Y ahí es donde uno tiene que respetar. Las instituciones. Porque las instituciones siempre van a quedar. Uno siempre da lo mejor. Y si no está dando lo mejor, es mejor, vea. Vamos a dar un paso al costado. Michael, si hubiese existido un cambio técnico. Comenzando este año. A raíz de los malos resultados. ¿Usted cree que tendría la oportunidad de seguir en el Cali. Y de demostrar lo que es? No, o sea. No sé el tema del cambio del técnico. Porque solo tienen que tomar la directiva. Esa decisión. Eso es lo que tienen que manejar ellos. Yo no. ¿Me entiendes? Pero hay muchas cosas que hay que arreglarse. Y que hay que tratarte de llevar por buen camino. Hay muchas cosas, hermano. Muchas, 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 muchas. Que ojalá puedan arreglarlo. Y que muchos no tengan el miedo de poder acercarse y poder decir lo que están pensando. Duffy. Así es. Gracias, Harold. Michael, con el saludo. Referente a lo que usted hablaba del respaldo y demás. ¿Hace referencia a cuando salió usted a respaldar en rueda de prensa al cuerpo técnico? En el clásico. Y que después ese respaldo por parte del mismo cuerpo técnico no llegó para con usted? Sí. No me da temor de decirlo. Sí. Y yo creo que no es una... No es una... ¿Cómo decirlo usted? O sea, no es algo que... Es un pecado, Michael. O algo... O sea, esa es la realidad. Uno siempre ha dicho que uno tiene que respaldar siempre a las personas que te respaldan. Por lo menos a mí el médico, por tela, ¿sabes todo lo que hizo conmigo? Me bajó 10 kilos. Me dio la oportunidad cuando nadie me quería saludar ahí. Llegaba, entrené con la reserva. Él siempre estuvo atento con su cuerpo médico y su nutricionista tratándome de colocar bien. Y una persona de esas, cuando me da la oportunidad, ¿cómo no lo voy a respaldar yo totalmente? Con mi trabajo. Con mi peso. Con mi profesionalismo. Tengo que decir... Y él, cuando veía que yo subía un kilo, 500 gramos, me peleaba. Me decía, ven acá, hacer las cosas así, así, así. Por el bien tuyo. Entonces, al final de cuentas, a ti no te pueden decir a los últimos, no es que no voy a contar contigo. Y antes, ¿por qué no me había dicho, ven acá, mejora en esto? Hace lo otro. Al comienzo fue así, y después no. Siempre tienen que respaldar a todo el mundo. O sea, si tengo a mi hijo, que es una persona que roba, y tú vas donde la mamá, y él dice que no, que él no robó. ¿Se sintió traicionado, Michael? ¿Se sintió traicionado, Michael, usted en el Deportivo Cali? Bueno, ya esa decisión es la... ¿Como el beso de Judas se sintió, Michael, como se sintió usted como el beso de Judas ahí en el Cali, o qué? Más o menos, literal. Y no es por el bien de uno, ni por el bien del otro, sino es que hay cosas que se pueden arreglar. Hay cosas que se pueden arreglar, ¿no? Y puede evitar uno. Bueno, Michael, pues entendemos su dolor, y sabemos que le duele partir del Cali, pero, pues hombre, esperemos que su carrera continúe. Sé que hay equipos interesados en usted, y porque en el fútbol todo se sabe. Entonces preguntan, ¿cómo está Michael Ortega? ¿Por qué salió de allá? ¿Por qué se va de allá? Es que eso es lo que me sorprendió a mí, ¿sabes qué, Pacho? Porque entonces salen hablando y diciendo unas cosas que no son, y uno se molesta. ¿Me entiendes? Porque dicen cosas que no son. Si a uno le dicen y salen diciendo la verdad, y yo no tenía que... A mí me llaman ustedes ahora, y yo les digo, no, estoy almorzando, me llaman más tarde, y así los tengo un año. Pero cuando salen a decirle cosas que en realidad, no, arreglamos a Michael Ortega y ya está. Y yo llamo y no me responde la llamada. ¿Qué pasa? ¿Están ocultando algo? Entonces llegan y me preguntan a mí, partes de la directiva, que fueron de ande, cuéntame la verdad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que ellos no sepan si están ahí en la institución? Y salen hablando y diciendo como quedar bien todo el mundo. Y sí, pañitos de agua y ya. No. Sí, entendemos, Michael. Entendemos. Michael, te agradecemos estos minutos, lamentamos la partida, sobre todo porque sabemos que Michael Ortega hizo un gran esfuerzo, y a mí me habla el doctor Portela, ahora que lo citaste, que ya había llegado a un punto óptimo y que estaba muy cerca ya ese nivel competitivo que le conocimos en el Deportivo Cali. Y pues, se da su salida y uno queda como, bueno, y es que pasó algo, ocurrió algo, y por eso la llamada. Michael, un abrazo. Pacho, Pacho, permítame un segundito, no me dirá, Michael, que tenemos aquí otro interrogante. Simplemente, Michael, el tema de un compañero suyo que tuvo unas palabras con Dudamel, digamos que estaba a disgusto con el entrenador, el cual le decía y le manifestaba algo de que se iba a estrellar contra el mundo por creerse quizá el Pep Guardiola. ¿Quién dijo eso? ¿Qué opina? ¿Quién dijo eso? Preguntarle, Du. ¿Quién? ¿Es cierto que un compañero suyo lo dijo? ¿Es cierto? No, no sé. ¿En entrevista? No, 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 internamente, en la práctica. No. Caramba, yo no sé. Me río porque en realidad se entera de cosas que pasan ahí, uno como que, Bueno, lo dejo porque aquí